de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 7393 de Superastroluna para hoy viernes 17 de mayo. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Preparen sus números, aquí está el resultado ganador, 9396 del signo Aries. Vamos a verificar el resultado ganador, 9396 del signo Aries, 9396 del signo Aries. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y consulten los resultados en la página de Superastro. Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.